Ok, vamos a dar la introducción otra vez de nuevo y lo vamos a alegrar con esa parte. ¡Qué charrito! ¿Sale? ¡Hale! ¡Un, dos, tres! ¡Eso sí! Por la magia de tus ojos y lo dulce de tus labios Yo me volvería tu esclavo y vendría tu calloso Todo lo que quisiera Por la dicha de mirarte El placer de saludarte Yo haría y no imaginarte Tú seré a todos mis mares Solo te leer Porque nunca había visto Con tanta belleza Porque antes de ti No conocía a las princesas Porque por más que busco No hay palabras correctas Va a explicar lo que siento Cada vez que me besas Porque si hay un mañana Yo lo quiero contigo Porque estando a tu lado No me importa el camino Porque ahora lo entiendo Y todo tiene sentido Tú eres esa razón Por la que creo en el destino Por la dicha de mirarte Y el placer de saludarte Y el placer de saludarte Yo haría y no imaginarte Yo haría y no imaginarte Yo haría todos mis mares Solo por tener tu amor Porque nunca había visto Con tanta belleza Porque antes de ti No conocía a las princesas Porque por más que busco No hay palabras correctas Va a explicar lo que siento Cada vez que me besas Porque si hay un mañana Yo lo quiero contigo Porque estando a tu lado No me importa el camino Porque ahora lo entiendo Y todo tiene sentido Tú eres esa razón Por la que creo en el destino Por la magia de tus ojos Y lo dulce de tus labios Yo me volvería tu esclavo Tú vendigo a tu payaso Por lo que quisieras tú Tú vendrías te Mand första Te νeras Tú vendrías Tú van a escuchar Tincas Us Tú